¿Qué es la oferta de servicios y productos? En la industria funeraria hay un gran desconocimiento de qué es lo que se requiere al momento de que va a decir una persona, entonces un requerimiento crítico de un cliente es ayúdame a resolver la situación con la que estoy pasando, entonces eso lo podemos traducir a experiencia en otorgar el servicio y yo creo que es uno de los principales valores de Gallus. De Gallus llevas más de 140 años en la industria funeraria, entonces si alguien tiene experiencia y sabe cómo apoyar a las personas a pasar este proceso y esta situación emocional tan complicada, definitivamente es Gallus. El diseño de nuestras salas de velación se hace en conjunto con tanatólogos expertos que nos ayudan a que el diseño de la sala en términos de arquitectura y ambientación ayuden a que la persona que está viviendo el duelo sea más fácil de llevar este proceso. Entonces son estudios que se hacen de manera integral, completa para al final llegar a un diseño de una sala con espacios abiertos, más iluminados, con vegetación que ayuden a este proceso de duelo. Durante el servicio funerario existen varios puntos de contacto con el cliente y nosotros en Gallus tenemos mucho cuidado de que cada punto de contacto realmente sea un momento en el que por el servicio que otorgamos sea más llevadera la situación emocional por la que está pasando el cliente. La imagen de Gallus como una marca únicamente para un mercado de poder adquisitivo alto viene de, bueno es la agencia funeraria por tradición en México, entonces todas las personalidades políticos, artistas pues ponen la confianza de ese homenaje, de esa última despedida con nosotros y yo creo que de ahí viene esa imagen. Muchas veces los referentes de Gallus pues es Félix Cuevas donde se verlan los políticos y las personalidades, Sullivan que es donde están todos los artistas, entonces yo creo que de ahí viene la imagen de que Gallus es únicamente una marca que está dirigida a este mercado. Pero sin embargo tenemos cuatro agencias funerarias más en el Valle de México, a nivel nacional también tenemos presencia y eso hace que Gallus sea una agencia que brinde esta oportunidad de brindar el servicio y la despedida a cualquier persona. Oscar Chávez, director de planeación y marketing para el grupo de Gallus, los invito a este 28 y 29 de junio en el Hotel Mario Terraforma. No se lo pierdan.